Hola, soy Juan Melo, artista plástico de la ciudad de Cali. Vamos a hablar sobre la lacergrafía, uno de los procesos plásticos más avanzados, realizados y desarrollados por el maestro Luis Ricaurte en el Laboratorio de Investigaciones Gráficas de México. La idea es hacer una aproximación a su trayectoria, su obra y sus procesos, cómo él ha logrado un paradigma estético a partir de la creación de nuevas imágenes con el uso de aparatos, lo que hoy se conocen como imágenes maquínicas. Bienvenidos a Cali PhotoFest.